Ariel, todo el equipo de Majul 107.9 saluda, ¿cómo va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Mucho ruido hizo la exposición de Cavallo. Bien, nos gusta, nos gusta hacer ruido, así que es bueno eso, me alegro. ¿Cómo conseguimos? Bueno, tenemos cierta relación y nosotros hicimos una conferencia muy privada para nuestros clientes. Bueno, había casi 400 personas, pero son todos clientes corporativos nuestros y de alto patrimonio. Y nos parecía pertinente escuchar un poco la visión de Mingo sobre cómo está yendo todo, ¿no? Y bastante constructivo, la verdad, Cavallo, sobre el plan económico y sobre cómo va la cuestión. ¿Por qué, Ariel? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué está constructivo? No, bueno, digamos, evidentemente están viendo todos los analistas del mercado, que tenés una inflación que está bajando muy fuerte, riesgo país que está bajando muy fuerte. Digamos, todo indica que esto va a seguir ocurriendo. Después ahí, digamos, Cavallo hizo un punto sobre que para él la desinflación de la inflación va a tener como algún punto de quiebre para mayo o junio. Es decir, que la inflación va a seguir bajando muy fuerte, pero no tanto como está en el mercado. Yo ahí no estoy de acuerdo, para mí la inflación va a bajar muy, muy fuerte. Y por qué, digamos, de alguna forma, todo lo que coincidimos, digamos, lo que coincide, Cavallo, con todos los analistas casi, que uno habla, es que el único problema, digamos, acá, que no es menor, es que la economía no está reaccionando todavía. Y que, según él, digamos, de alguna forma, para él, el año del 2024 no va a ser un año de mucho rebote, ¿no?, en la economía. Lo que mencionaba también Cavallo es que, para él, de alguna forma, el rebote de la economía va a estar dado cuando se salga de este esquema cambiario. Y que, bueno, él es muy crítico también sobre ciertas cuestiones de cómo funciona el contado con liquidez y las restricciones, ¿no? Pero fue una muy buena charla, no fue muy larga, fue más o menos una hora. Ahora, Eliel, esto es muy técnico, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que son muy técnicas, pero, al mismo tiempo, hay en la sociedad, o vinculado con el humor social, una expectativa por la baja de inflación. De alguna manera la vincula intuitivamente, me parece, una buena parte de la sociedad, a la baja de la inflación con la recuperación del poder adquisitivo. Aunque cuando uno empieza a analizar las paritarias o los atrasados que están los salarios, también ahí hay un desenganche, ¿no? Sí, yo creo que primero vos, lo que estamos viendo ahora es un poco un reacomodamiento a un salto inflacionario muy alto que se dio por varias cuestiones, una devaluación muy fuerte, y por también una exageración en precios del año pasado. Y todavía, o sea, obviamente entiendo el punto este de que uno dice, che, baja la inflación y mi salario corre más rápido, entonces gano poder adquisitivo. Bueno, eso todavía no está pasando, digamos, ¿no? ¿En qué punto eso empieza a pasar? Yo no lo tengo muy claro. Bueno, evidentemente hay un punto en que la inflación casi que desaparece o es muy muy baja y los ajustes, digamos, en términos salariales, empiezan a ganar. Eso debería pasar en algún punto, yo no lo tengo claro cuándo. De vuelta, yo no soy macroeconomista ni nada. Sí, sí, sí. Lo trajimos a Javalo para que nos explique qué pasa, digamos. Bueno, y ahora te voy a entrevistar sobre tu rubro, ¿no? Bueno, vos evidentemente, la de tu empresa, sugiere cómo mover el dinero, ¿no? Primero dame un panorama de cuánta gente y de qué franja social mueve el dinero. Si hay mucha gente con pocos dineros, con un ahorro promedio, no sé, qué sé yo, 100.000 pesos, 100.000 pesos, 300.000 pesos, que lo mueve de determinada manera. Y después, porque yo te sigo mucho en redes sociales, si hay mucha gente tan canchera como vos para saber todo ese manojo de siglas que tirás por minuto y que yo, porque evidentemente no caso un fútbol, no las agarro. Si hay mucha gente ya preparada para eso y trabaja en eso y trabaja bien. No, a ver, varias cuestiones. Nosotros somos una empresa con mayor cantidad de clientes que invierten en el mercado financiero. Tenemos un poquito más de 400.000 clientes. Son mucha, mucha gente. La mayoría de nuestros clientes, digamos, no son expertos en inversiones. Nosotros creamos, nosotros, y no quiero ser chivo ni nada, o sea, es algo que está pasando en el mercado, ¿está bien? El mercado está desarrollando productos que hacen que sea muy sencillo invertir. Ejemplo, las billeteras, muy conocidas, que son competencias nuestras, pero son billeteras que de alguna forma te hacen invertir en un fondo común de inversión. Vos ni te das cuenta, pero vos estás haciendo una inversión que es bastante compleja, que es la de un fondo común de inversión, y vos ni sabés que estás haciendo eso. Y eso la mayoría de las billeteras lo hacen, incluida la de Cocos. Lo hacen casi automáticamente. Claro, exactamente. Entonces vos, digamos, vos decís, che, pero yo estoy, no sé, me pagan algo. Y vos ni te das cuenta, pero vos estás invirtiendo en un fondo común de inversión. Entonces, digamos, de alguna forma, hace ya un tiempo se empezaban a desarrollar estos productos que hacen que acceder a activos del mercado capital, que antes eran muy completados, muy complejos, que son idiomas, viste, que uno no entiende, códigos y demás, cada vez son más sencillas. El porcentaje de mi compañía y del total de mercado que entiende, no digo que sabe para dónde va a ir la cosa, porque si no, yo no sé ni idea para dónde va a ir la cosa, pero entiendo ciertos instrumentos y demás, es muy bajito. Ahora, hay millones de inversores en el mercado financiero argentino que cada vez hay más, pero a través de... ¿De qué nivel? ¿De qué nivel? ¿Con qué poder adquisitivo? ¿Cuánto invierto? Hay de todo, hay de todo. Hay gente que invierte 10.000 pesos, 50.000 pesos. Nosotros tenemos gran cantidad de gente, tal vez decenas de miles de personas que invierten 10, 20, 30 lucas. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma, tanto en pesos como en dólares... Se protegen. ¿Cómo? Se protegen. Se protegen. O sea, uno tiene que entender que... Y de hecho, hoy en día, más que nunca, Luis, lo que está pasando es que hay una licuación muy fuerte del poder adquisitivo. Porque cualquier tasa de interés, digamos, si uno no entiende qué está pasando, está muy por debajo de la inflación. Entonces, y esto pasa en Argentina y en el mundo. ¿Está bien? En el mundo también pasa lo mismo. Esa idea de tener los dólares guardados, ¿viste? Siempre juegue con los dólares en la media. Sí, sí, sí. Tengo los dólares en la media, los voy, los toco y demás. Bueno, los dólares en la media desaparecen, ¿viste? Claro. Pierden mucha competitividad, no solamente en Argentina, sino en el mundo. ¿Está bien? Está bueno siempre tener ese ahorro, pero un poco lo que está pasando, de vuelta, no solamente en Cocos y no solamente en Argentina, sino que cada vez más arrancó por el mundo más joven. Pero nosotros tenemos, Luis, gente que trae a toda la familia, como que eso nos pasa mucho, ¿no? O sea, tenemos gente, pibes de 35 años, que terminan trayendo al papá, a la mamá, al abuelo, al tío, que juntan los domingos y dicen, no, ¿pero qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada con la guita. No, pero pará, bajate el coco, bajate la otra, qué sé yo. Y empezaba, y esta idea está pasando mucho. Nosotros nos subimos a esa ola, no somos los creadores de esa ola. Nos subimos a esto que está pasando. Che, ¿y qué pasa cuando, porque yo en redes sociales, también está lleno de chantas, yo estuve viendo dos o tres chantas, vos los escuchás y decís, ya me da miedo, no poner miguita, tipo, personas, charlatanes, que te dicen, vos venís para acá, papá, que yo te voy a hacer multimillonario, que me ganas de estar, no lejos, lejos del video, no de la persona. Sí, sí. ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? ¿Cuál es el protocolo básico que tenés que hacer para diferenciar un chantas de alguien que es serio? Yo te digo una cosa que es espectacular tu pregunta, Luis, o sea, hay una cosa básica, y es, ¿cualquiera que sabe cómo crear guita, está bien? ¿Cualquiera que sabe cómo crear plata de la nada? Producir. No tiene ningún tipo de sentido que yo te diga, che, vení que yo te hago ganar plata. ¿Para qué? Si yo supiera qué va a pasar mañana con cualquier activo financiero, agarro, me apalanco hasta el infinito, lo compro y me hago millonario en una semana, viste la película Sin Límites. Viste que el tipo toma una pastillita y sabe que va a subir y que va a bajar. Sí, sí, ¿cómo se llamaba el actor? Tremenda... Adam Sandler. No, no, Adam Sandler, no, no, el de Franco Tirador, el de Nace una Estrella, el... No me acuerdo cómo es el apellido, pero es un crack. Bradley Cooper. Bradley Cooper, Bradley Cooper, sí, sí, sí. Bradley Cooper, exacto. Una película que te genera un vértigo que tenés que dormir la siesta después de verla, sí. Pero escuchame, Luis, en esa película Bradley Cooper que él toma como una pastillita y sabe y empieza a tindiar en el mercado financiero, empieza a invertir en el mercado financiero y el tipo, dice, sabe lo que va a subir, lo que va a bajar y de repente se hace multimillonario. Entonces, si vos sos el tipo que tenés la pastillita esa, no necesitas a ningún tipo de cliente, el tipo no tenés cliente, ¿entendés? El hecho que quieras buscar un cliente implica que no tenés la pastillita. Exacto. Entonces yo siempre le digo a la gente, le digo, mira, yo no tengo ni idea qué va a pasar mañana. O sea, nosotros lo dedicamos a otra cosa. Ah, ¿vos no tenés la pastillita azul? Ah, no. Y no, perdón, te pido perdón, Luis, si querés que... La azul capaz que sí, pero la... Claro, la azul sí, porque es otro rubro. Sí, sí, claro. Otro rubro. No, no, lo que podés es más o menos orientar, ¿no? Y después, este... Uno puede entender herramientas, puede tener... A ver, mirá, yo te digo, hay... Esto es muy sencillo, mirá, o sea, hay bonos de compañías argentinas muy buenas que hoy rinden 10% en dólares anuales, ¿está bien? Bueno, decir, che, tengo una persona que me dijo que hay una inversión que me va a rendir entre el 8% y el 10% anual en dólares. Espectacular. ¿Por qué? Porque es un tipo que entiende los instrumentos de capitales. Ese tipo no te está cagando. Ese tipo te está diciendo, che, te estoy mostrando un par de instrumentos, vení que te ayudo a ver cuáles son. Ahora, viene otro tipo que te dice, che, tengo un instrumento que te rinde 20% mensual. Ese tipo definitivamente te va a engañar. ¿Por qué? Porque nada del planeta puede rendir 20% mensual sin riesgo, digamos, ¿no? Entonces, es una cuestión de riesgo-beneficio. Cualquier cosa que se parezca al 10% anual tiene sentido. Cualquier cosa que se parezca al 20% mensual atrás hay un punto. Entiendo, entiendo. Y nadie sabe lo que va a pasar. Ese es el concepto básico. Bueno, y déjame que te haga una última pregunta. Les va a dar muy linda charla y muy interesante e instructiva. ¿Qué estás viendo vos? No sos macroeconomista, pero ves que el ajuste es sustentable, que hay una gran discusión entre los economistas. Che, si vos no le pagas a nadie, obviamente vas a hacer un ajuste, pero mañana vas a tener un problema. Por ejemplo, uno de los planteos que se hacen, otro, escúchame, tenés que pasar el peine fino por algunos lados porque esto va a estallar o socialmente o desde el punto de vista de la implementación. Ejemplo hoy, hospital de clínicas, ¿viste? El hospital de clínicas es un hospital-escuela donde hay médicos que operan, además dan clases. Bueno, hay toda una serie de cosas que hace que tenga prioridad por sobre, qué sé yo, el show de un gran artista al que pueda bancar un gobierno nacional, provincial o una municipalidad. ¿Se entiende? Sí, obvio. Mirá, yo te digo una cosa, estuvimos estos días, obviamente, lo mencionaste muchas veces, el tema de las prepagas, ¿no? Y esta mañana lo escuchaba a un colega tuyo también, de alguna forma criticar que el gobierno pierde los pilares del libertarismo que venían atrás. Sí, de la discusión, a ver, libertad de precios, claro, el gobierno te dice libertad de precios, libertad de precios de mercado, sí, abusos no. Bueno, claro, lo que yo digo, mirá, che, a ver, esto es una muy buena noticia, digamos, ¿no? Porque, mirá, si vos me decías el año pasado, che, gobierna mi ley en abril de 2024, ¿cómo la ves? Yo te decía, esto es un desastre, ¿por qué? Porque acá no se puede implementar utopías en Argentina, de una, digamos, ¿no? Entonces, lo que a mí me muestra este gobierno es que tiene una capacidad, digamos, de irse para el medio muy buena y no es un fundamentalista que es un problema para la Argentina. Entonces, la capacidad de negociación que tiene el gobierno y de perder de alguna forma los hospitales más fundamentalistas, me parece que hace que sea muy, 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 muy bueno. Ahora, es evidente que la calle no está reaccionando, ¿viste? Todavía eso hay que marcarlo. La economía real no está reaccionando. Entiendo. Es importante que en algún momento eso empiece a caminar porque si no se va a complicar mucho la cuestión. Este gobierno lo sabe, no es que no sabe que eso está pasando. Pero a mí me alienta mucho que el gobierno tenga capacidad de pragmatismo y me parece que es muy importante en la Argentina que estamos y lo que se quiere implementar. Ariel Sbar, accionista, CEO de Cocos Capital, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, un fuerte abrazo. Bueno.